¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada domingo 26 de junio en vivo y en directo trayéndoles novedades siempre con el tarot de Marsella y sobre todo un consejito para que nada mal no te vaya a pasar cuídate, cuídate mucho. Ahorita vivimos tiempo de mucho peligro. Las calles han sido prácticamente ya gobernadas por la delincuencia, ladrones, asesinatos, sicariatos, todo. La autoridad brilla por su ausencia. Vivimos en un país en desorden total. No hay un ministro que de verdad pueda dar la cara por el país. Se han puesto a cualquier persona en los cargos y de verdad que hasta ahora no sé por qué el pueblo está totalmente adormecido. El diablo se viste de muchas formas y pareciera que hubiera mandado un manto de, no sé, de cobardía. Pero bueno, tarde o temprano espero que Dios pueda levantar todo ese maleficio malero que ha caído sobre nuestro país y pueda limpiar tanto este gobierno como este congreso que oscurece mucho nuestro país. Así que con Dios de testigo les suplico y les imploro que pueda ayudarnos a salir de esta crisis en la cual este país ha caído desgraciadamente. Ahora sí, vamos rápidamente con los amigos de Aries. Aries en este momento, Aries sale la sota de espadas mirando acá a las copas. Cuando sale la sota mirando a las copas quiere decir con toda sinceridad que va a venir un tiempo de gloria, va a venir muchas amistades, van a venir una reunión. Hoy día la vas a pasar de bonito, va a haber un reencuentro de amigas o algún reencuentro donde de repente veas a alguien que quieres mucho. Las copas siempre hablan de buenas noticias y sobre todo de sueños y deseos. Cuando sale el tres de copas, cuídate pasadas las tres de la tarde que alguien querrán mal lograr de repente por ahí, alguien querrán mal lograr tu día con algún tipo de maldad o fregarte en el lado sentimental. Cuidado Aries por ese lado. La última carta, el arcano mayor de la muerte. Cuidado para los que están en el último decanato de Aries. Ahí sí sale un peligro de vida. No sé si es un asalto o estás metido en un círculo del cual no debiste meterte. Vamos con Tauro. Bastos. La reina de oro le da la espalda a los bastos. Quiere decir claramente como que no miras así a mortificarte, pelear. Quiere distraer tu mente. Quieres quitar estrés. Quieres quitar todo maleficio, toda maldad de tu camino. Miras a qué, miras al cuatro de espadas. Tiempo complejo, tiempo difícil, tiempo prácticamente como que te lo estuvieran haciendo difícil, Tauro. Es como que no sabes, no te decides para qué bando vas a estar. ¿Con Dios o con el diablo? Tú decides. Aquí la última carta, el arcano mayor del juicio final. Empiezas este lunes con un arcano donde del cielo caerá. Para bien o para mal, tu bendición o tu castigo. Cuidado, Tauro. Guíate por lo que manda el Señor y no por lo que te mandan los maleros. Vamos con Géminis, la sota de copas, la rueda del destino y el cuatro de bastos. Cuando salen estas cartas, marca con toda sinceridad que se viene una etapa de mucho progreso para ti. Muchas ventas, negocios, actividad comercial totalmente. Lo que sí, estás de repente por ahí apoyando a alguien o te sale una chambita, un trabajito corto, pues aquí va a ser un día fructífero. La rueda del destino para los que están tratando, de repente tienen una entrevista empezando el lunes. Tienen muy buena carta empezando el lunes si es lado laboral o estudios, entrevistas, trabajo. Así que vas por buen camino Géminis, así que muévete, muévete, muévete. Pareciera que algunos que tienen trabajo la están pasando mal o hay una operación, hay un fastidio alrededor de ustedes. Pero tienen no que dormirse en el mismo trabajo. Busquen otros, a veces gente que se encapricha en un puesto cuando ese puesto ya no es para ti. Vamos con cáncer, el caballo de espadas, el caballo de oro. Cuando se juntan dos caballos y se miran, uno es de espadas, quiere decir militar, el otro es de oro, gente de plata, de dinero o gente que de alguna forma va a tener algún tipo de sociedad. Cuando salen jovencitos también hablan de viajes, habla de mudanzas, habla de varias cosas que pueden venir en camino para ti. Así que prepárate porque veo que la situación nativo de cáncer al menos no es mala. Pareciera que vas a pasar un día bonito también con tus hijos y aquí claramente sale que lo malo se queda atrás y aquí atrás una mujer mayor queriendo fregar la situación o queriéndote de alguna forma obligar a hacer su voluntad. Cuidado con mamitas agudas, cuidado con estar confindiendo más de la cuenta a tías, a madres y al final tú no eres feliz. Al final ellas hicieron su vida y ellas no quieren dejarte hacer feliz a ti. Cuidado cáncer. Si quieres una cita privada con amatista al 996288415. Un beso. Chao.